Levántate Señor, levántate, levántate Señor Una vez más declaro, levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Solamente el ejército de Dios, vamos Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Una vez más Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Una vez más declaro Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Una vez más Una vez más Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Yo, levántate, levántate, huyate delante de ti, cruzate de mí, yo, ven, delante de ti, todos aquellos que aborren su presencia. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. ¡Vivo ya! En mi voz, en mi voz, en mi voz Los aquellos que aborren, tu presencia Tu presencia le dictará Por por el bello, tu presencia le dictará Gobernará, sobre todo disipado Tu presencia reinará Sobre todo el bello, tu presencia reinará Gobernará, sobre todo disipado ¡Lévántate! ¡Levántate! 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 Levántese con ti Levántate Levántate Por delante de ti Tu ser enemigo Por delante de ti Todos aquellos que aboguen Tu presencia Tu presencia reinará Sobre todo el medio Tu presencia reinará Gobernará Sobre todo un principado Tu presencia reinará Tu presencia reinará Sobre todo el medio Tu presencia reinará Gobernará Sobre todo un principado A ver ese grito de guerra Más fuerte ese grito de guerra ¿Quién vive? ¿Quién saldrá? ¿Quién vive? ¿Quién libertará? De la gloria Fuerte ese aplauso Fuerte ese grito En el digno En el digno de recibir nuestro alabanza Vamos a declarar poder y autoridad En el nombre de Jesús Y le voy a invitar que usted grite Con todas las fuerzas Y vamos a generar Y vamos a crecer dominio Sobre todo el principal Y sobre toda la potestad ¿Cuántos dicen amén? Vamos Espíritu de temor Espíritu de maldad Espíritu de perversión Espíritu de vanidad Espíritu de maturación Espíritu de contención Espíritu de mentira Espíritu de mentira Espíritu de mentira Espíritu de mentira Un presencia alegrada O de todo el pello Un presencia alegrada O de nada Sobre todo el principal Un presencia alegrada Reinará sobre todo el medio, tu tendencia reinará, gobernará sobre todo los principados. ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate de ti! ¡Levántate! ¡Levántate de ti! Todos aquellos mayores. ¡Tú destreña! ¡Cuáles son las nueve! ¡ preparing! ¡Cuáles son las nueve! ¡翌лег! Gobertarán, gobertor anticipado El presidente rey te hará Gobertor de sueños La experiencia rey te hará Gobertarán, gobertor anticipado ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Más fuerte es tu caso! Eres digno de gloria Eres digno de honrar ¡La voz es excluida! ¡Es para el rey de rebelde, señores, señores! ¡No me canse de honrarme! ¡Deja de su gloria, su poder, su majestad! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Eh! ¡Te les digo! ¡Te les digo! ¡Gloria! 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 Jesús, Jesús, hay poder en el nombre de Jesús